Es difícil olvidar Cuando está muy adentro, cuando mueve tu cuerpo No lo puedes ocultar Sientes que necesitas a mi cuerpo contigo Todas las estrellas brillan hoy para los dos Hoy el lamento que está en mi corazón Quiero estar junto a ti para siempre Hoy yo quiero amor Tenerte junto a mí Tú serás amor Mi principio y mi fin Mi principio y mi fin Sublime sensación Hace que el universo une nuestros espacios Tibio amanecer Cuando estás junto a mí Te has mostrado en tu esencia Todas las estrellas brillan hoy para los dos Hoy el lamento crece en mi corazón Quiero estar junto a ti para siempre Hoy yo quiero amor Tenerte junto a mí Tú serás amor Mi principio y mi fin Principio y mi fin Nuestros cuerpos se unen Y aparece la pasión Que llena nuestras almas Desde principios Desde principios y mi fin Desde principios y su final Hoy el lamento crece en mi corazón Hoy el lamento crece en mi corazón Hoy el lamento crece en mi corazón Fui Principio y mi fin